Para mí el exilio yo creo que es un sitio en el que no has elegido estar, que puede ser que estés a gusto o no, pero que no es el sitio en donde tú has elegido, eso es un exilio, y que casi siempre está muy relacionado con el hogar, con lo que tú consideras el hogar y que no puedes estar en él. Es verdad que en mi familia se habla casi todo el tiempo de política, son tremendamente... es que estáis todo el tiempo hablando de política, y en un momento determinado no me quise dedicar nunca a la política hasta que no fuese funcionaria, porque creía que no quería estar tentada a poder hacer de la política una profesión, y cuando fui funcionaria empecé en Izquierda Unida, colaborando poquito a poco, y me lié hasta ser candidata al Senado por Madrid. Siempre he apostado por la confluencia, sobre todo por las políticas de bien común. Yo creo que toda persona que tiene algún tipo de sensibilidad social, es normal que lo que piense es en defender servicios públicos, educación pública, sanidad, y que eso solo se puede hacer de manera conjunta. Entonces yo creo que hay que unir fuerzas para conseguir objetivos grandes. En el caso de Izquierda Unida, yo creo que Izquierda Unida ha sido fundamental y decisiva, pero que solos no podíamos, y con amigos sí. Además es que nos lo estaban pidiendo, yo creo que ha llegado un momento en el que no podíamos avanzar más, es cierto que no podíamos aguantar los ataques de la derecha muchísimo más, y es que es el momento de unirse. Es fundamental seguir luchando. Tenemos clarísimo, yo creo que además está muy relacionado, por ejemplo, todo lo que es la violencia estructural contra la mujer, la violencia machista, y los derechos LGTBs. Y ya no solo los derechos LGTBs, sino los derechos migrantes, los derechos de personas con diversidades funcionales, y creo que ahí está la lucha ahora mismo. Y que el error ha sido, pues volvemos otra vez a la falta de confluencia. Por un lado estaban las feministas, que creían que era fundamental su lucha y que lo era, pero por otro lado estaban las personas LGTBs, que teníamos nuestra propia lucha, pero no hemos entendido que al final es el mismo poder el que nos está subyugando, que en este caso es el heteropatriarcado y hay que luchar contra él. Por eso, aunque tengamos el matrimonio igualitario, sigue habiendo homofobia en las aulas, sigue habiendo homofobia en la política, y bueno, pues hay que seguir, por supuesto que sí. Yo creo que una coalición feminista tiene que hacer políticas feministas, no solo decirlo yo, y yo creo que ahí queda mucho todavía, ¿no? Y me parece que somos la candidatura más feminista de las cuatro más importantes que se presentan en estas elecciones, en el 26J, pero falta todavía interiorizar, sobre todo por la parte masculina de las candidaturas, que es hacer una política feminista, ¿no? Y hacer una política feminista no solamente es poner a algunas mujeres en cremallera, sino intentar hacer una política que sea, pues muchísimo más, pues teniendo en cuenta otras cosas, ¿no? Pues por poner un ejemplo que venga clarísimamente especificado en el programa electoral, qué es una economía feminista, cuáles son las causas de por qué no se llega a esa igualdad real, cómo vamos a luchar contra esa brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, todo eso tiene que estar en un programa feminista. Que es verdad que se hacen referencias y que se hacen pinceladas, pero para mí, yo creo que tendría que ser estructural, es decir, que el programa se hiciese en clave feminista y no decir que somos feministas. Queda todavía mucho recorrido, pero estamos avanzando, eso sí, o sea, tampoco vamos a rasgarnos ahora las vestiduras ni a flagelarnos, ¿no? Estamos en el buen camino, pero hay que seguir adelante. Mira, combatir la homofobia es, clave, la escuela. Y la escuela no una escuela que sea una escuela igualitaria, sino yo voy más a una escuela neutra, ¿no? Una escuela neutra significa no que los espacios estén distribuidos para niños y niñas, sino que estén distribuidos para personas, ¿no? Y que ya empecemos a deconstruir el sistema sexogénero, porque además en eso de que muchas veces nos equivocamos con las políticas feministas, es que eso lo decimos espacio para las mujeres, pero es que hay mucha gente, hay muchos niños y niñas, que lo de ser mujer o ser hombre, en teoría, yo creo que además le debería de dar bastante igual, ¿no? Entonces yo creo que para empezar la escuela debe ser neutra, debe ser un espacio neutro. Y luego, para que la escuela sea neutra, lo que hay que hacer es formar al profesor, o sea, yo he tenido compañeras y compañeros que son homófobos, entonces, ¿cómo le vas a decir a esa persona que trate con igualdad a un niño trans o a una niña trans, que son además el exponente que más violencia puede sufrir dentro de un centro educativo, porque además va contra el germen del sistema, que es que no admite el género que su sexo dice, ¿no? Que su sexo dice, entre comillas. Entonces, para mí es fundamental educación, formación y yo creo que con eso, con muchos años, con muchos años, porque esto no se puede hacer en una legislatura ni mucho menos, empezaremos a ir sembrando. Pero es que volvemos a lo mismo, o sea, si toda la sociedad está estructurada en torno al patriarcado, además en el sistema capitalista, que es un sistema que como tal produce injusticia, pues los más débiles de ese sistema siempre van a ser agredidos, ¿no? Es en los países donde más estuvo el fascismo y donde más estuvo, por ejemplo, Hitler, o sea, lo que es el fascismo puro y duro, y yo creo que ahí se acabó con ello, pero no se terminó con su germen, ¿no? Por eso, cuando España se radicaliza, se radicaliza a la izquierda, en muchas ocasiones, aunque estemos desunidos, pero siempre es verdad que se dice que este país es de izquierdas, y yo creo que tiene que ver también con haber tenido una segunda república, con haber tenido un país que fue pionero en derechos sociales en el mundo, ¿no? Con esa constitución que teníamos entonces, ¿no? Y de la misma manera pasa que cuando te radicalizas, cuando las cosas están mal, pues te vas como a esas raíces tuyas, ¿no? Es unido a que cuando las cosas van mal, la gente suele ser mucho más conservadora y quiere no perder lo que tiene, pues hace, por ejemplo, que pueda salir en España un partido que yo creo que es tremendamente peligroso, que yo creo que es más peligroso aún que el Partido Popular, que es Ciudadanos, además por la forma de meter unos mensajes que entran súper suavecitos, pero que son tremendamente radicales y que en muchas ocasiones rozan la extrema derecha, y no lo parece porque tú dices Ciudadanos tiene rasgos de extrema derecha y la gente dice, pero bueno, ¿de qué estás hablando? Es cierto que yo, cuando era candidata Izquierda Unida por el Senado, pues era una posición muchísimo más fácil, ¿no? Porque seguro que no salía, ¿no? Entonces, claro, podía decir, acabemos con el Senado, que es súper chulo, pero luego es verdad que cuando admites y te comprometes con una candidatura que puede salir, ya tienes que replantearte un poco para qué sirve el Senado y qué se puede hacer en el Senado. Es cierto que el Senado como tal es una institución absolutamente arcaica, o sea, por funcionamiento, no sé si sabéis que se hace a través de representación provincial, entonces tienen el mismo número de senadores Soria que Madrid o que Barcelona, cosa que ya es absolutamente absurdo cuando unos senadores de Madrid están representando a millones de personas y un senador de Soria, pues a ciento y pico mil, ¿no? Pero sí que es verdad que se la puede dotar de contenido, por ejemplo, para todas las leyes que tenemos transferidas a las comunidades, pues se pueden desarrollar en el Senado. Y sobre todo lo que es importantísimo en el Senado es que si no tenemos el Senado, es decir, que si hay un gobierno que es, por ejemplo, Unidos Podemos llegando a acuerdos con el Partido Socialista, pero el Partido Popular sigue gobernando en el Senado, todas las reformas constitucionales no se podrían hacer, ¿no? Y un proceso constituyente sería impensable. Que bajo mi punto de vista ha sido desde Madrid maltratado, desde medios de comunicación y el Partido Popular y el PSOE, y les han utilizado, yo creo que hay que sentarse con ellos y que hay que poner encima de la mesa las soluciones, ¿no? Porque yo, pues sí que creo en que Cataluña tiene que haber un referéndum, pero quiero que gane el que se queden en España, ¿no? O sea, creo que todo ciudadano y todo país tiene derecho a autodefinirse, pero yo quiero que se queden porque Cataluña enriquece España. Estoy absolutamente en contra de los trabajos forzados, pero estoy absolutamente en contra de los trabajos forzados, ya sea, pues haciendo una felación o haciendo una pizza. Es decir, que no quiero que la gente trabaje en algo en lo que no se siente cómodo y no se siente a gusto. Yo lo que quiero es que se haga un debate sosegado sobre la prostitución, que se hable con las prostitutas a las que nunca se las escucha. Entonces, yo creo que hay que abrir ese debate, de la misma manera que hay que abrir el debate de la gestación subrogada, hay que ser valientes y hay que dejarse de seguir tratando al cuerpo de la mujer como si fuese algo sagrado. Sí que es verdad que hay situaciones tremendas en donde se sabe que la explotación de la mujer es una realidad y que en España lo hay, lo que hay que hacer es perseguirlo. Y lo que hay que conseguir es que nadie en España tenga un trabajo forzado. Pero yo no le pondría ni le quitaría nada moral ni ético a la prostitución. Sueño con un país que sea tremendamente justo y que no nos avergoncemos de él. Y un país que vaya a Europa y que llame y que diga que la cuarta economía más potente de Europa no se va a doblegar ante los mercados, ni ante la troika, ni ante los alemanes, ni ante nadie. Y un país orgulloso de ser como es. Ese es el país que yo quiero.